Agus Tus padis estamos presentes Beleño bajo Vos decís padis a tus sierras Padis Padillitas Padillitas No, igual yo no ¿No las bancás? No, boludo No, igual yo no las banco ¿A qué edad tendrías un hijo? No, más grande ¿Pero qué edad? Y pasa que cuando era chica Más chica, yo decía que querías tener un hijo a los 24 Ni en pedo tengo un hijo a los 24 Y yo tenía un hijo a los 40 años No, re viejo Ya no tenés paciencia ¿A los 40 años? No, vos no tendrías hijos ¿No tendrías hijos? No, mentira No tener hijos estás cortando tu árbol genealógico Que viene de hace años No quiero traer un hijo a este mundo Este mundo es muy malo Es re triste no tener hijos Eso lo decís ahora porque estás enfocado en vos O sea, querés crecer Querés tener y pensás en el futuro Vos pensás Pero imagínate tener 50 años Que lleguen los domingos Y no hacer unos ravioles con tu co Me re piola ¿Qué? Estás solo en tu casa ganando de tele ¡No! O sea, imagínate en el 2040 Todas las cosas tecnológicas que van a haber en ese tiempo ¡Pua! ¿Para qué quiero tener un hijo? ¿Y con 50 años qué hacés? Me compro un robot En ese entonces ¡Mentira! Sí, en el 2040 La moda no va a ser tener hijos Va a ser tener robots Es verdad Vos tenés que querías tener dos hijos Dos robots Yo fui muy feliz Ah, sí Pero después cuando creces ¿Qué? Sos infeliz Está de más vivir Está de más la vida Ah, vos te querés suicidar No, está de más la vida La vida Está de más Ah, es que está buena la vida Ah, ya estás muy dormida No, está de más Es que es algo que está bueno Ah, claro Es una palabra en uruguayo En español Ok Adoptaron, tengan hijos Pará, si quiero tener un hijo Que tengo un hijo Pará No, amigo Si vos no adoptás Sos una mala persona Tienes que adoptar No tener hijos Más, si tenés un hijo Y sale Tim Sangre ¿Lo abandonás? ¿Por qué lo abandonarías? Si yo soy Tim Sangre Sería orgullo de papá Sale Tim Sangre ¿Cuántos años tienen tu papá? Tu papá 65 y 59 ¿Te dirás? Por eso No me dejaron hacer tantas cosas ¿A quién? A mí ¿No te dejaron hacer muchas cosas? Sí ¿Cómo, qué? No me dejaron imitar chicas al caso Cuando era chica A mí tampoco No, pero no me dejaron tener sexo No No te dejaban hacerlo en tu casa Aunque es diferente No me dejaron tener sexo Mentira Sí, crean que sea gay Dale Comprá Una cosa es que no Yo solamente a una persona presenté a mis padres Sí, yo me Y esa persona me tricionó Me decepcionó ¡Me cagó! Por eso nunca más confío en las mujeres Sí, bueno Vos dejate de andar desgeneralizando, ¿eh? ¿Por qué? Porque sí Porque es horrible generalizar No, es la verdad Yo, todas las experiencias que tuve con las mujeres Fueron decepcionantes Bueno, bueno ahí Sí Ustedes, gente, ¿qué dicen? Para mí son todas Todas ¿Viste? Ustedes lo apanean a él Sí, obvio, es mi gente Nunca te ganan para los Vos sos la enemiga No, ¿por qué? Vos rompes psiquis ¿Eh? Vos rompes psiquis ¿Por qué rompes psiquis? En ese momento Cell sintió el verdadero terror ¿Por qué rompes psiquis? ¡Ey! ¡Eso me dijiste! ¡Voy a acampar! ¡Felma! ¿Cuándo vos generalizas Incluís a tu madre? No, no Son da puta menos mi mamá ¿Y la hermana? También mi mamá Ah ¿Y mi hermana también es? Sí ¿Sí? Menos mi hermana Y mi mamá Mira vos Y bueno Tomás Massa morirá Yendo a los parques A los bosques de Palermo El resto de su vida Pensando que todas las mujeres Son una mierda ¡Cayó Dios del siglo y dijo! Bueno Vos saliste como una persona sola Sí Y yo era súper fiel Sí Súper fiel Sí Es que ¿Para qué te vas a estar Con una persona Si me vas a cagar? Súper fiel Esa persona me interdicionó No Igual sabés que Tenías 16 años O sea superé los 17 tenía Y no lo supero O sea no entiendo Vos tenés casi 35 años Vas a seguir hablando de No sé cómo se llama Ah Pero vos sabés bien Que hablo de ella Vos no hablo nunca Y si no te contaste No No te conté Sí Eh sé que No ¿Qué vas a decir? La reconcha de tu madre La tuya con vinagre La reconcha de tu madre Sí O sea yo la conté Y bueno Y pues si también me lo contaste a mí Pero porque No sé No te lo conté Sí Me lo contaste Puede ser que te lo contaste ¿Vos sentís que alguna vez te enamoraste? Sí ¿Vos sentís que alguna vez te enamoraste? Sí ¿Y qué pensás del amor? Es God Es buen... Es buenardo Para mí está de más el amor ¿Qué decís que? ¿Qué? Para mí está de más ¿Qué es de más? Es que está bueno Tomás Ah Buenardo es No, no voy a decir que está buenardo ¿Por qué? Porque no Está bueno voy a decir Buenardo No Buenardo No quiero que se me pegue Ni el God Ni el Buenardo Ni el Nazi Ni nada Empezá Buen No me voy a decir Buen Buenardo Buenardo No Nazi Buenardo 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 Bueno ¿Qué te iba a decir? Aguante el amor Sí Es re lindo Entonces ¿Por qué decís que no? ¿Por qué decís todas putas? Putos son ustedes Que van a dar los voques de Palermo Y bueno ¿Qué cual hay? Y nada Ninguna ¿Cuál hay? ¿Cuál hay loco Si me quedo agarrón traba? Ninguna Si me quedo agarrón traba Los trabas nunca me van a traicionar ¿Qué hacés? Estoy viendo ¿Cómo le gusta ver los viewers? Loco Bueno Vos sé todos los días Yo no hago nunca Cuando estoy No tenés que ver a la gente que te mira Es como cuando estás en un video Bueno no hago nunca No tenés que ver a la gente que te mira ¿Cómo que no? Que vos no tenés que ver a la gente que te mira Porque un día te mira No sé tantos números Y vos decís Uh god Y después te mira No sé La mitad o mucho menos Y decís Uh qué mierda Capaz que estás más deprimido No estás motivado ¿Por qué te vas a deprimir? Y sí Porque O sea Vos Mejor stream En mi caso pasa que una canción El estilo de la canción Es como ir a cagar Y cuando te limpias Mirá el papel Y vas a chica No Ay No Nada Nada Es lo mismo Agustina Pasa que no lo quieres ver No Tomás Lo tenés que ver como un solete Igual a veces me pasa que cuando cago Miro Y no está más el solete Sí Suele pasar Yo digo ¿Dónde se metió? ¿Dónde se fue? Qué sé yo Yo literalmente estuve mucho tiempo pensando en mi vida ¿Dónde se vive el solete cuando pasa eso? Y después me di cuenta que a veces cagás Y vas con tanta potencia el solete que se va No Es que en realidad Yo antes pensé que Chica ¿Qué? Preguntaba yo Tipo Yo hasta hace muy poco Hacía caca Y miraba y no veía nada Y yo me preguntaba Chica ¿Ves de verdad? Y no Claro El solete cae tan fuerte Con tanta potencia Que se va No ¿Sabés que la caca no puede flotar? Hay caca que flota Claro Pero la caca no puede flotar O sea Está mal si flota ¿Por qué? Así como Ay no Bueno también ¿Qué? Tampoco hablas de caca en el stream No hablas de sexo Pero Cuando está con la salida Hablas de sexo No hablas de caca en el stream Pero cuando está con la salida Hablas de caca Dale Hay un video en tiktok Que hablaba de la caca Y decía que La caca no tiene que flotar La caca no tiene que dejar manchador y nodoro ¿Qué pasa si dejar manchador y nodoro? Después En cuanto a los colores Porque Claro O sea Lo que se queda pegado En el nodoro Es Ay ¿Cómo era que se llamaba? A ver si lo dicen No sé Vos sos un tiktok 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 Mucosa intestinal Eso la mucosa Entonces si haces Si dejás muy manchado eso También quiere decir que está mal O sea hay muchas cosas Tipo que hay que apretar Yo como bien Tienes que tener que ver No tiene nada que ver Si no tiene nada que ver Mejor no me estoy No no El tema de la caca es un tema Que hay que hablarlo Serio Con traje Con las manos en la mesa Y decir Bueno hablemos hoy de la caca Pará Quiero mostrar este tiktok Pero no sé si lo voy a encontrar Lo voy a hacer mucho tiempo Mirá ¿Ese es? Si Y la verdad es que Mirá Es que No pará Pártame decir tiktok Que lo vamos a reaccionar Cuatro minutos de video A ver Habla de nosotros Y la verdad es que Nunca pensé Que iba a hacer este video Cuando Pará vos te viste Esto en tu casa sola Si Cuatro minutos te comiste De hablar de la caca Bueno todo el pedo Cuatro minutos de un chabón Habla de la caca Bueno empieza un video diciendo La caca habla por nosotros De nosotros De nosotros Yo lo saco al toque No no A mi esto En mi algoritmo no entra A los pacientes en el consultorio Les preguntó ¿Cuántas veces por semana va el baño? ¿O cuántas veces por día va el baño? ¿Y cómo es la caca? ¿Cómo es? ¿Es blanda? Es biología Eso te va a ser ¿No? Eso te va a ser ¿De qué colores? Dígula Pará Montá Importa todo Pinta Oscura Y flota Cuando va el baño Pinta El inodoro O sea ¿O sea que se vaya? Ah A mí no se descapa No Que se quede No Que se quede flotando Y que cuando tiras la cisterna Pinta Materia fecal Deja rastros En el inodoro Cada una de estas características Va a hablar de nuestra salud Si nosotros vamos al baño Una vez por semana Está mal La frecuencia Yo voy todos los días Todo bien Cal es una vez por día ¿Cagás? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No era que hacías mariposas? Mariposas Ah Mi mamá Pero hago mariposas todos los días Si vamos más de una vez por día Pero la caca es Linda Sí Las cosas que estoy diciendo ¿No? Linda Entre comillas Es ideal Sería la palabra No pasa nada Podemos ir dos o tres veces Pero si la caca Si la caca está bien Estamos bien de salud Me muero El ene está bien El ene está bien La caca está bien La caca está bien Ahora si hacemos muy blando Ya estamos entrando Dentro de lo que es más la diarrea Estamos descartando mucha agua Y muchos nutrientes Vamos a perder peso Y no vamos a poder ganar algo Espera Una buena pregunta ¿Qué? Tu caca Ojo ¿Está bien? Está bien Ah está bien tu caca Si es muy dura Estamos absorbiendo mucha agua Y también O sea te está explicando Cada cosa Sí, sí Esto es muy informativo Bueno Esto lo tuve que haber visto antes Muchas toxinas Vamos a tener dolores y depresión ¿Van entendiendo? Está cagada algo mal ¿Flota? No No, la caca tiene que ir al fondo No tiene que flotar Tiene que estar abajo de todo ¿Viste? ¿Pinta el inodoro? ¿Qué significa que pinta el inodoro? ¿Somos artistas? No No estoy siendo iron Pero quiero que yo no me explique Por qué a veces cago Y se aparece el solete Ah, eso es Sí O sea yo a veces cago Y el solete desaparece O sea ¿Qué flota? No, yo quiero ver Por qué hay algunos soletes Que tienen más potencia que otros No sé ¿Tiene que ver con el esfinter o algo? Yo le voy a preguntar a Javier A ver por el peso No sé quién que va Se la voy a poner Javier ¿La puedo decir Javier o Javier? Javier, podés hablar en un video De por qué a veces hago caca Y cuando voy a revisar El socotroco No está el solete Me pregunto ¿Cagué de verdad? Help A ver me deja Bueno Voy a poner otro comentario más Tengo miedo De que mi caca esté mal Pues la gente me dice No, una patinada No Acá no hay cosas graciosas Esto es salud ¿Entienden? Claro Se pinta El inodoro Quiere decir que estamos Dejando mucha mucosa Porque la mucosa ¿Te lo pegaste? ¿Te lo viste hace poco? No boludo ¿Hace meses? Hace meses ¿Hace meses? Sí, dos meses Sería la base del inodoro Y esto Esta mucosa Lo que está hablando Es del intestino Estamos perdiendo El día que lo subió Por ahí lo vi yo Hace tres meses Mucosa del intestino Ah, pero te gustó mucho el video ¿Por qué? Y te acordás todo O sea, te quedó O sea, te quedó Muy acá en la cabeza Tengo mucho memoria Más Lo único Que nos protege El intestino Es la mucosa Hasta incluso puede ser Mucosa gástrica Del estómago Por lo cual Ah, me tengo acidez Y tomo meprasol Si nosotros estamos perdiendo Mucosa por materia ¿Lo guardaste en favorito? No No le puse ni me gusta ¿No le puse ni me gusta? No No le hizo la palabra Me gusta Qué gil O sea, ¿el video te gustó? Sí ¿Por qué no te gustó? No sé Me recomendás el video Hablás del video Este video Si me gusta así como te gustó Yo lo repoteo en Instagram La caca no tiene que pintar el inodoro El color ¿Cómo tiene que ser el color ideal? ¿Negro? No Si estamos haciendo caca negra Es sangre ¿Qué? ¿Caca negra es sangre? Es importante Es peligroso Sin sangre Si estamos haciendo caca muy clarita No estamos generando una buena ¿Y cuál es el color de la caca? Mostrame con imágenes Marrón Ciclación del organismo Hay muchas características más Pero bueno Acá lo importante Es que empecemos con estas poquitas Porque si les nombro todas Van a estar con una lupa Ahora lo que sí les aconsejo Y que puede ser muy útil Es En lugar de terminar Tirar la cadena E irse A partir de ahora Aunque sea Miren Yo siempre he mirado mi caca igual ¿Vos? Sí Antes de tirar la cadena Y después es medio imposible Antes de tirar Papel higiénico Antes de tirar la cadena Miren Y empecemos a analizar Porque Quieren que les diga ¡Analizó! Tengo poca mucosa ¿Qué? Vas a ver que a partir de ahora Vas a prestar atención a esas cosas Pero yo siempre miraba mi caca antes Sí, pero no sabías que eran Vos me chupo un huevo Bueno Redondeando Nada falta que diga O no Cuando cagues Agarrás un pedacito Ay, toma Si el gusto es salado Es que tu caca está bien Si el gusto es muy dulce Es que tu caca está mal Hay cosas que tienes que ver Que son ricos No Último Uy, si la caca sale con choclo Uy, eso que pregunté Se lo hagué Otra pregunta Si la caca Sale con choclo Sin haber Comido choclo No Y no tiene sentido ¿Qué sucede En mi intestino? No, no Pero eso Eso ya es cualquiera Sí Y mi hija Si me lo tengo Que comer No Soy Team Sangre Cheque Teto Pero Grande Soy Team Sangre Cheque Teto Pero Grande Soy Team Sangre, chiquitito, pero grande Soy Team Sangre, chiquitito, pero grande Soy Team Sangre